Música Siempre que suena un teléfono en la madrugada, la mayoría de las veces es para darnos malas noticias. En el caso de hoy, Cristófera Costa estuvo más de tres meses en coma. El alcohol es la cuarta causa de muertes en el país. De hecho, México ocupa el séptimo lugar a nivel mundial en muertes por accidentes de tránsito. El consumo de alcohol persiste como la causa principal de accidentes carreteros. Música Quizá piensas que alguien que es tu marido, tu novio o tu pareja, tiene derecho a tener relaciones sexuales contigo en cualquier momento que se le antoje. Pues eso no es así. Si tú no quieres, no tiene ese derecho. Si te obliga, eso también es violencia. Pero hay pruebas innegables de que la violencia contra la mujer es grave. Vamos a ver qué piensa la gente sobre este tema. Bueno, tienen derecho a manifestarlo, tienen derecho a un abogado. Hay muchas personas o muchas mujeres que tienen que permanecer en sus hogares aguantando golpes, aguantando insultos, aguantando lo que es violencia doméstica. Pero gracias a Dios estoy enterada y me encargo de que las demás mujeres que están cerca de mí lo estén. Conoce tus derechos, así que no le cambies y espera lo que viene. Estamos aquí en Háblame Derecho. Por cierto, en materia de Internet, el Estado debe establecer lo que se conoce como política de inclusión digital universal. Esto quiere decir que las tecnologías de la información, incluyendo el Internet de banda ancha, deberán llegar a todos los hogares sin importar el nivel socioeconómico. La idea es cerrar la brecha digital existente entre la sociedad. O sea, el Estado debe crear estrategias y programas para lograr lo anterior. La seguridad de las personas es una de las prioridades y razones de ser de cada país. En este sentido, el fenómeno del terrorismo ha provocado en el periodo que abarca desde septiembre de 2001, con el multicitado atentado del 11 de septiembre a julio de 2016, con la masacre efectuada en la celebración del Día de Independencia Francés, 27 atentados de dimensión mundial en diversas latitudes. No podemos permitir que acusen a los jóvenes de terroristas solo por expresar su descontento. No es lo mismo romper un vidrio que poner una bomba para tirar un edificio. Así que las penas que señala el Código Penal Federal son desproporcionadas y, al parecer, fuera de lugar. Pero bueno, soy Isamar Wittker, estamos en Háblame Derecho y nos vemos en la siguiente ocasión.